Hola a todos, me alegra saludarlos, sean bienvenidos una vez más a un nuevo tutorial de este y su canal Artes de Olga. Hoy vamos a bordar paso a paso estas bellísimas flores de diente de león, utilizando puntadas básicas muy sencillas, pero como siempre dando un resultado espectacular. Te invito para que me acompañes y así las bordaremos juntos. El diseño lo encuentras en mi blog. Para realizar este bordado vamos a utilizar hilos de madejas amarillo, naranja, verde, verde lima y blanco. Tela da cron algodón y una aguja número 3 de 5 centímetros de larga. Comencemos. Con hilo amarillo vamos a bordar esta flor. Enhebramos 3 hebras y le hacemos nudo en un extremo. Esta flor la vamos a bordar en puntada margarita. Para que se nos facilite más, primero hacemos una puntada en cada división. Ahora este espacio lo rellenamos con 4 puntadas margarita de igual tamaño que las de la división. De esta manera rellenamos los otros espacios. Luego, por dentro de cada puntada margarita, le hacemos una puntada recta. Al terminarla pasamos para atrás y rematamos. Ahora, con hilo naranja le bordamos el centro a la flor. Enhebramos 3 hebras y le hacemos nudo en la punta. Lo vamos a rellenar con nudo francés. Primero, hacemos un círculo. Enrollamos 3 veces el hilo en la aguja para cada uno. Y luego, lo rellenamos totalmente. Ahora bordamos el botón de la flor. Primero, hacemos 2 puntadas margarita en el centro. Y una a cada lado. Luego, con hilo blanco, vamos a bordar la flor que está seca. Tomamos la hebra completa, como viene en la madeja, y la enrollamos en estos dos dedos 30 veces. Luego, lo retiramos con cuidado. Cortamos el hilo. Y tomamos un pedazo del mismo hilo blanco y amarramos por la mitad. Apretando muy bien. Lo giramos. Volvemos y amarramos. Y apretamos muy bien. Aquí, hacemos doble nudo. Y luego, cortamos el hilo sobrante. Y con 3 hebras de hilo blanco, lo pegamos a la tela. Primero, le pasamos 2 puntadas por encima, por donde lo amarramos. Luego, le hacemos 2 puntadas verticales. Y, por último, 2 puntadas cruzadas. De esta manera, nos queda bien fijo. Luego, pasamos para atrás y rematamos. Ahora, cortamos los hilos. Y cortamos alrededor para darle la forma redonda. Y abrimos bien los hilos para que dé bien la forma de pompón. Ahora, con hilo verde, vamos a bordar los palos o tallos, el cáliz del botón de la flor y la hoja. Enhebramos 3 hebras y le hacemos nudo en un extremo. Los palos o tallos los bordamos en punto cadena. ¡Gracias! Y el cáliz del botón lo bordamos en punto relleno. Y a cada lado, le hacemos una puntada más corta para darle bien la forma. Y luego, dos puntaditas hacia abajo en esta parte, en ambos lados. Ahora, bordamos la hoja en punto relleno. Para ver detalladamente cómo bordar esta hoja, te invito a visitar el video de la tarjeta que aparece en pantalla. Luego, con hilo verde lima, le hacemos unas puntadas a los lados que serán las nervaduras. Para esto, utilizamos 3 hebras. Y por el centro de la hoja, le hacemos pespunte. De esta manera, nos han quedado estas bellísimas flores de la exótica planta diente de león. Espero que te haya gustado el video. Te invito para que me acompañes en el próximo. Un abrazo y un besito para todos. Dios me los bendiga. Aquí te recomiendo estos dos tutoriales que también son bellísimos bordados. Te invito a suscribirte. Es totalmente gratis. Muchas gracias. Te invito a suscribirte. Te invito a suscribirte.